Creo que se la arriesguen por un café Carlos Bueno construimos cordialidad y si hay que humillarse yo me humillo El día de hoy en la casa de los famosos Los famosos del cuarto agua se quedan sin café Donde Alfredo Dami menciona que él se daba cuenta Como el café lo hacían con 6 cucharadas Y que él cuando vio que ya solamente quedaba la mitad Comenzó a echarle de 3 cucharadas a la cafetera Sin embargo evidentemente esto se terminó bastante rápido Y sabe muy bien que los de tierra no tomaron café Ellos no se arriesgarían a algo así Pero que bueno si hay que humillarse Él lo hará y les pedirá café a los de cuarto tierra Bueno como puedes ver están pues un tanto molestos Porque ahora ellos ya no tienen café Como sabes en la mañana Alfredo Dami le pidió Una taza de café a Mari Pili y ella accedió Y ahora menciona que si se tiene que humillar por café Lo va a hacer Y que él se va a aventar la misión de pedirles un poco de café para ellos Y poder solventar esta necesidad Que es una necesidad un tanto absurda El depender del café todos los días Ya que incluso Alana podría hacer Té de manzana Y canela Pero bueno pues como ya están acostumbrados a esto Ahora les está desesperando las ansias de no tener café en la casa Por lo cual menciona a Dami que bueno Él se rifa y se humilla Veremos si ahora el cuarto tierra acceder a darles café Ya que Mari Pili mencionó No yo solamente le di una taza a Dami Y no es para que le dé a la bronca Y Elena dijo No solamente toma una taza y no le dio a la bronca Pero ahora veremos si realmente le dan o no Porque Mari Pili le puede decir a Dami Pues es que también nosotros no vamos a tener suficiente para nosotros Porque ustedes ya se acabaron el suyo Y ahora se van a acabar de nosotros Así que evidentemente quizás si no les den para todos Y evidentemente si es una guerra de cuartos no va a pasar esto Pero vamos a ver la misión de Dami Así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Y nos vemos en el próximo video